Celebrando la lactancia materna como el reconocimiento a la expresión de amor que más alimente y considerando que la leche materna contiene todos los nutrientes que los niños y niñas necesitan al nacer, la alcaldía de Tibana le dice sí a la lactancia materna. Del municipio de Tibana nos unimos a la campaña de la gobernación de Boyacá, apoyemos la lactancia materna por un planeta saludable. Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países, incluyendo Colombia, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna o natural y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. El nacimiento de todo ser vivo es un acto milagroso y bendición, por lo tanto cuando nacen los bebés es una alegría inmensa para la familia, que requiere toda la atención, pero en especial el contacto directo con la madre, quien es la portadora del amor, pero también del alimento necesario para que nuestros niños crezcan fortalecidos y bien alimentados. De acuerdo a la OMS, la leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas, la lactancia natural exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece a un pronto restablecimiento en caso de enfermedad. Por lo tanto, queremos invitarlos a esta campaña muy importante que va de la mano con El Planeta Saludable, en el sentido que si fortalecemos este alimento, pues vamos a evitar el consumo de productos que son ya preparados y que por su empaque, por su preparación, no ayudan mucho al medio ambiente. Además de fortalecer el vínculo madre-hijo, la leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporcionando toda la energía y nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida. Estamos evitando la compra de algunos productos que son industrializados y que nunca van a reemplazar ese alimento natural que viene en la madre. Entonces, de esa manera, no solo cuidamos el medio ambiente, sino también fortalecemos los vínculos de madre e hijo que deben haber y por lo tanto van a crecer niños con mucho más amor, pero también bien fortalecidos. Por tanto, desde la Alcaldía de Tibaná se viene promoviendo la lactancia materna en beneficio de los neonatos y madres en esta zona del departamento. En Tibaná queremos niños bien alimentados, pero sobre todo amados. Es por esto que apoyamos la lactancia materna en cada una de sus etapas. De esta manera, municipios de Boyacá se suman a la celebración del mes de la lactancia materna.